¿Quieres saber cómo se juegan los arqueros? ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿Cuál es mejor? ¿Qué habilidades tiene? ¿Cómo se equipa? ¿Cómo se usa en PvP? Pues quédate porque en este video te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre el arquero en Lineage 2 Essence. Pero antes de empezar no olvides que si te gusta mi contenido puedes darle un poderoso like y suscríbete que esa mierda es gratis. ¿Cómo está esa panda de noobs? Yo soy Eberra y sean bienvenidos a un nuevo video. Ya vamos por la crónica Essence y tú sigues sin saber usar arqueros. Aún siendo un manco, ¿cierto? Tranquilo que ya llegué yo para ayudarte. Antes de empezar con la guía quiero recordarte que tenemos una comunidad en Discord, la panda de noobs, donde siempre estamos respondiendo dudas y allí es donde te puedes enterar cuál es el server que estoy jugando actualmente. Porque en el caso de que cambie de server, que es lo que normalmente hacemos los jugadores de Lineage, lo voy a poner allí. No me lo preguntes en YouTube, mano. Así que deja estarlo preguntando a cada rato y métete en el Discord y ahí tienes toda la información con link de descarga, código de reference, todo hermano, todo. Lee un poquito. Así que únete a la comunidad que no hay nada peor que un noob solitario. Y también quiero decirte que si te gusta mi contenido y me quieres apoyar aún más, más allá de esos likes, más allá de compartir, más allá de suscribirte, más allá de comentar, ojo que lo agradezco muchísimo, sin eso el canal no sería lo que es ahora. Quiero decirte que ya tenemos habilitada la opción de unirte al canal donde tienes tres recompensas. Cada una te da algo distinto. Desde mencionarte en los videos hasta poder pedirme una guía exclusiva de cualquier contenido de Lineage 2S. En eso sí, no te me vas a poner tú aquí a pedir huevonadas que no tengan que ver con Lineage porque me voy a rechar. Y por supuesto los super gracias que me van a servir para comprar drogas e irme con las cariñosas. Aquí no vas a conseguir ninguna recompensa y esto lo vas a hacer porque te parezco chévere. Actualmente ya me dedico 100% al canal y poco a poco verán que el contenido será más variado y de mejor calidad. Con tu apoyo haremos que esta comunidad crezca cada día más, porque mi finalidad es que dejen de existir mancos y podamos caernos a putazos dentro del juego. Que se armen los pinches chingadosos. Ahora sí, volvemos al video. Estos son los tópicos de los que te voy a hablar y como siempre te los voy a dejar detallados y separados por capítulos en la línea de tiempo para que puedas avanzar entre ellos y perderte toda la información que dejo oculta para ti. Los arqueros son una clase de ataque a distancia y se caracterizan por su gran daño, velocidad y movimiento. Son capaces de dispararte flechas desde lejos y así evitar el daño que pueda sufrir de algún enemigo. Entre sí los tres arqueros comparten la mayoría de las habilidades. Así que primero te voy a hablar de esas habilidades que son compartidas y luego de las específicas de cada raza. Y desde luego vamos a empezar por tus favoritas, las pasivas. Boost Evasion. Evasion más 3, Skill Evasion más 3 y Magic Skill Evasion. Importante la diferencia entre Evasion y Skill Evasion. Ya nadie en Lineage 2 Essence usa ataques básicos. Todo, absolutamente todo es Skills. O sea que cuando tú te subes la Evasion normal no te sirve para nada. Aquí lo que funciona es la Evasion de Skill. Lo demás ya no sirve para nada salvo para moviar, para que los monstruos no te peguen y mariqueras de esas. Quick Step que te sube 11 de velocidad. Acrobatic Move que te sube la Evasion mientras te mueves. Pero esta es la Evasion mierda la que no te sirve así que no te preocupes por eso. Spirit. Esto te va a aumentar el HP Recovery y el MP Recovery mientras estás corriendo. Una mierda. Acrobatic Body. Esto te sube el Physical Critical Damage en 800 que no sirve para una mierda porque no hacemos básicos. Te sube el HP Recovery Rate y dos huevonadas más. Spirit of Sagittarius. Esto te reduce la consumición de MP en un 10% cuando usas Skill. Esto sí está pro. Dexterous Body. Esto es brutal y esto es necesario y aprendaselo hermano porque lo va a tener que subir en algún momento. Cuando tenemos la Dex mayor a 65 nos va a dar un bono de P-Attack usando Barco. Cuando la superamos de 75 te aumenta ese bono y te va a aumentar el chance de Stun, el chance de Mental Pánic, o sea el Fear. Y tiene un 50% de incrementar el Attack Rate Power. O sea que está bastante bien. Ya después Dex 85. Es que no lo veo pero si llegas ahí te felicito. Hablemos de sus activos. El Burst Shot que es una flecha que explota o sea que hace daño en AOE. Double Shot que es un skill que hace el doble de daño pero en Single. Y tenemos el Lethal Shot daño Single Target que ignora defensa, que tiene chance de crítica y que ignora el escudo. Hablemos de sus buffs. Tienen bastantes buffs los arqueros en esta crónica. Mira tenemos el Fast Run que nos aumenta 10% de Speed. También tenemos el Ultimate Evasion que es parecido al que teníamos en las anteriores crónicas con la diferencia de que ahora nos da P Evasion que es la mierda y también nos da P Skill Evasion 40%. Entonces sí es importante. Y también te va a aumentar el Buff Cancel Resistance y te va a aumentar el Debuff y Anomaly Resistance en 20%. Está bastante bien. Y lo mejor de todo es que dura 30 segundos hermanos. Si usted esos 30 segundos no los aprovecha, cámbiese de clase. Real Target. Esto sí que es un Buff que te aumenta el 5% de aplicar un Stun. Y adicionalmente tienes el chance de que cuando haces daño aplicas un Debuff de menos 25% de resistencia a arco. O sea, es como un Surrender to Bow. Y también aumenta la debilidad a Stun. Entonces está bastante bien. True Aim. Esto te aumenta 1000 de HP, te sube 20% de P Attack, te sube 15% el chance de Stun y 15% el chance de Suppression. Y adicionalmente aplica otro Surrender to Bow. O sea, que está bastante, bastante bien. Hablemos de sus Debuff o CC. Primeramente tenemos Stun Shot, que esto es un clásico, el Stun del arquero. No hay que explicar mucho aquí. Luego tenemos Amstreet Shot, que es una habilidad que reduce el Speed del enemigo. Death Sting es algo nuevo, aplicamos Silence. Esto está bastante chulo, aparte que hace daño. Torn Shot, que es otra habilidad de supresión que te va a poner lento al enemigo. Tiene la habilidad de deshabilitar los Gap Closing. O sea, el Rush y todas estas habilidades que hacen que los enemigos se acerquen a ti. Está bastante buena. Tienes que usarla bien. Y por supuesto, hay que hablar de su habilidad de 4 estrellas, que en el arquero, créeme que está bastante rota, porque es un buff. Y mis habilidades de 4 estrellas favoritas son las que son buff, porque siempre lo tienes permanentemente. El Legendary Archer es lo mismo para todos los arqueros. Lo único que cambia es el dibujito, pero es lo mismo. Y esto te va a aumentar bastante el daño, el Critical, bueno, léelo, y ahí lo tienes, todo detallado, mejor imposible. Ahora sí, vamos a hablar de las habilidades únicas de cada clase y que son las habilidades que diferencian una de la otra. Vamos a empezar con los humanos. Critical Ray. Esto te sube el Critical Ray en 20%, pero de daño físico. Una mierda. Critical Damage. Lo mismo, pero físico, sin skill. Otra mierda. Hawkeye. Esto antes era un buff y ahora pasó a ser un pasivo. Esto te sube 20% de P-Attack y Accuracy. Attack Speed Boost. Esto le sube 30 puntos de Attack Speed. El Snipe ya cambió totalmente a las anteriores crónicas. Ya no es una habilidad que te lanzas y el arquero no se puede mover y te aumenta el rango. Olvídate de ese pedo. Ahora, por 20 minutos, porque es un buff, te va a subir el Acuracy. El P-Attack entre 100 y el P-Critical Ray más 20% y te va a disminuir el Speed en 5 puntos, que tampoco es nada. Usted úselo siempre. Steady Aim. Esto es otro buff que te sube Acuracy. P-Attack, Critical Ray y Skill Critical Ray. Este es el bueno. Bueno, hablemos de CC o debuff. Tenemos el Flame Hawk, que esto es una habilidad que aparte de hacer daño en AOE, le va a dejar un D.O.T. al enemigo. Entonces, por eso lo pongo acá, porque es muy importante conocer este dato. Le va a dejar un D.O.T. que le va a infligir daño durante 10 segundos, aparte de que ignora defensa de escudo, ignora defensa y tiene Critical. Flame Arrow. Esto es otra habilidad de AOE que también deja un debuff. En este caso, le va quemando el HP del enemigo y le baja 3000 de P-Attack y 3000 de M-Attack. Muy serio. Aparte tiene el skill que se enchanta. Así que cuidado. Hablemos del arquero elfo. Como pasivas tenemos Elven Spirit, que creo que los tienen todos los elfos, que estos son un 20% de resistencias a infección y supresión. Tenemos Sprint, que te da 40 de Attack Speed y 10 de Speed. Tenemos el Spirit Barrier, que te da MDF en 15%. Y Magic Damage Resistance, 10%. Y tenemos el Critical Rate, que no sirve para nada. Aquí hay algo muy importante con el elfo y sus habilidades de buff, porque empezamos con Recovery. El elfo es el único que tiene. Una habilidad para curarse a sí mismo. No es que vas a curar a otro. A curarse a sí mismo. Con la ventaja de que te elimina infecciones, supresiones y amarre. Esto está muy bien. Tenemos otro buff como el Rapid Fire, que te aumenta el P-Attack y el Attack Speed. Y tenemos Alacrity, que te aumenta P-Attack, Attack Speed, Speed y 15% de Skill Cooldown. Buff brutal. Hablemos de su debuff o CC. Tenemos el Arrow Rain, que esta vez viene siendo la versión AOE del elfo, que también aplica un DOT de 10 segundos sobre el enemigo. Arrow Shower, que es otra habilidad de AOE, que también aplica debuff. Le baja 20% de Attack Speed, 20% de Casting Speed, 20% de Speed y le reduce el daño en 3000, tanto físico como mágico. Muy bien. Y esta es la habilidad que se encanta, así que ojito con ella. Y hablemos del arquero Dark Elf. O elfo oscuro, como lo conozcas. El negrito. La tetona. Ara, ara. La clásica pasiva de los Darylf, Shadow Sense, que le aumenta de la curacia en la noche, una mierda clava en un palo. Critical Damage, otra mierda. Daryl en Spirit, más mierda clava en un palo. Dark Sense. Esto es una pasiva interesante porque cada vez que apliques un Critical, con las dos habilidades, o Double Shot o Lethal Shot, te va a regenerar un poquito de MP, entonces está bien. Empecemos con las activas y aquí es donde el Darylfo se destaca. Porque primero tenemos el Fatal Counter, que es la clásica habilidad de los Darylfos de aplicar más daño mientras menos vida tienen. Y está muy rota. Y hablemos de sus buffs. Por un lado tenemos Dead Eye, que te aumenta la curacia, el P-Attack, el Critical Damage y te reduce el Attack Speed. Después tenemos el Eagle Eye, que te aumenta la curacia, el P-Attack, el Critical Damage y el Skill Critical Damage, que es el que nos importa. Y de Debuff y CC tenemos el Ghost Piercing, que es la misma habilidad en AOE, que también aplica un DOT de 10 segundos y hace daño. Y el Piercing Arrow, que es otra habilidad de AOE, que deja un Debuff que te baja el P-Attack y el M-Attack en 13% y la P-Defen y la M-Defen en 15%. Esto está roto. Y aparte esta es la habilidad que se encanta, así que ojo ahí. Aquí te voy a dejar representado visualmente las diferencias entre los arqueros, incluyendo sus habilidades únicas. Las pasivas son las que están remarcadas y las activas son las que están abajo. Y también puedes ver sus stats y así te darás cuenta que unos son más fuertes en STR y otros en DEX y otros en CON, que realmente son los únicos stats que nos importan ahora mismo como arquero. Sé que muchos me van a preguntar cuál es el mejor arquero de los tres. Y creo que está claro que el Dar Elfo es el que se lleva el premio, es el que aplica más daño, es el que tiene más daño de Critical, tiene más habilidades únicas. Y se sabe que en Endgame es el personaje que más daño hace, superando incluso al DK. Claro que para llegar allí tienes que ser una ballena mamadísima exodia. De segundo lugar voy a dejar al arquero Elfo, y no es que se quede muy por detrás. El Elfo es el más rápido en velocidad, es el más rápido en Attack Speed y es el que usa más rápido sus habilidades. Y de los tres arqueros es el único que tiene una habilidad para curarse, lo que lo hace muy versátil a la hora de un PvP porque puede salir, curarse y volver a entrar. Y por último y bastante rezagado dejamos al arquero humano, que en lo único que destaca es en el buen balance de sus stats, pero no sobresale casi en nada. Salvo que tengas la posibilidad de llevarte el héroe seguro, te lo puedo recomendar, de resto hazte cualquier otro. En cuanto a su equipo, los arqueros tienen solo maestría con armadura light, que nada más te sube PDF en elevación y el daño de críticas recibidos que no te sirven para nada. En cuanto a las armas, la única opción por supuesto es el arco, que tienen una maestría chula que te sube a Attack, Attack Speed y Rango. Esta es mi recomendación para el equipo grado B. Y tú me dirás, ¿por qué lo estás vistiendo Heavy? Usted lo viste Heavy y se calla, que yo le estoy explicando que va Heavy, porque el pasivo que tiene no sirve para nada, entonces vístelo Heavy. Y esta es mi recomendación para el equipo grado A, y tú me dirás, ¿pero y por qué lo viste Sly ahora? Bueno hermano, porque me provocó. Si usted quiere, lo viste Heavy. Lo que yo sí te recomiendo es que cuando ya consigas armaduras especiales, vaya Heavy directamente, olvídese de Sly. Aquí te dejo mi recomendación para los Dye, que es lo mismo para todos. Hazles una foto y listo. El último Dye te recomiendo Dex, porque recuerda que como arquero nos interesa mínimo los 60 de Dex para subir ese bonus de Skill Cooldown en 10%, y también te va a ayudar a obtener los efectos adicionales de Dexterous Body. Recuerda que si quieres que haga una guía especializada en Dye, que me da bastante fastidio la verdad, tienes que dejar la palabra Dye escrita en los comentarios, pero no en este video, sino en el video del Tyrant. Te lo dejo aquí, aquí o aquí, donde salga, usted lo dé y pfff. Hablemos del PvP, y el PvP con el arquero puede ser la cosa más divertida del mundo, siempre y cuando te sepas mover. Y hacer target, porque si eres de las personas que no sabe hacer target, no juegues arquero, porque vas a estar misclickeando, vas a caminar hacia adelante y te van a reventar. Ten eso en cuenta. ¿Qué es lo malo? Que eres el objetivo de la mayoría de los PJs, van a ir a por ti porque eres blandito como un flan. Y aquí no te voy a contar cómo es el PvP del arquero 1v1, CP, grupal, masivo, porque realmente la misión es la misma en cualquiera de los escenarios. Lo primero que debes aprender como arquero es a mantener tu distancia. Si te acercas demasiado, te vas a exponer a recibir un daño que te va a reventar. Por eso debes aprovechar tu velocidad de movimiento y tu evasión para esquivar cualquier daño que te quieran aplicar. Y tienes que estar muy atento del terreno donde juegas, aprovecha piedras, aprovecha árboles para esconderte, haz lion's eye, sal, dispara, escóndete, vuelve, sal, dispara, eres una rata, tienes que pegar por la espalda prácticamente. El arquero le puede hacer mucho daño casi a cualquier clase, pero también hay muchas clases que le pueden hacer mucho daño a él. Por eso debes elegir muy bien a tus objetivos y solamente hacerle daño a aquellos PJs que tú sabes que vas a matar rápidamente. Por lo general, tú debes priorizar aquellos enemigos débiles que tú sepas que vas a matar rápido, esos que tienen poca vida o poca defensa o están por debajo en level que tú o peor vestidos. Y después tienes que ir por todo lo que esté vestido, rogue o light, revienta a esa gente. Magos, los healers son más difíciles, pero vas por ellos y otros arqueros también. Y como te dije antes, tienes que intentar en lo posible de atacar por sorpresa. Siempre ataca por la espalda, flanquea. Si tu líder está caleando que vayan a atacarte o intenta abrirte un poco y atacar desde un costado, que no te vean venir, siempre tienes que atacar por sorpresa. Así vas a maximizar tu daño y minimizar el riesgo. Y obviamente debes evitar a aquellos enemigos que tienen mucha vida o muchas defensas, como los tanques, los titanes, los tyrant o cualquier warrior. También tienes que intentar evitar a todos esos enemigos que están como muy rodeados de aliados. Tú siempre tienes que intentar agarrar a los rezagados, a los que se abren del grupo, como una rata, hermano. Usted va y mata al que se queda atrás. Por otro lado, el arquero cuenta con muchas habilidades de control que pueden ralentizar, aturdir y silenciar. Utilízalas estratégicamente. No las uses todas a la vez, no las uses todas de principio. Guárdalas, te van a hacer falta. Panda, tu misión es sobrevivir y un stun o un silent o a lo mejor alguna habilidad que le baje la velocidad del enemigo te pueden salvar. Tienes que aprender a usarlas. Esto creo que es lo más importante como arquero. Y por supuesto, no malgastes tu MP porque te dura bastante poco, a menos de que juegues servidores privados con posiciones de MP. Olvida este comentario. Pero de resto, tienes que saber administrar el consumo de MP. Bueno Panda, esto es todo por hoy. Espero por lo menos haber aclarado tus dudas con relación a los arqueros. Pues el In Age 2 Essence y ya lo sepas diferenciar con los arqueros de otras crónicas porque sí que han cambiado bastante. Y tú seguramente ahora mismo te estarás preguntando por qué demonios este tipo no está hablando de los arqueros Kamael, el Trister. Lo sé, relájate, no lo he dejado por fuera. Solo que yo, la verdad, al Trister lo considero en otro nivel. Yo no lo considero como un arquero normal. Y para mí merece un video exclusivo y solamente para él. Porque su estilo de juego suele variar bastante con relación a los arqueros. Y ya te voy a demostrar por qué. No te preocupes que esa va a ser la próxima guía que voy a sacar para que tengas todos esos conocimientos fresquitos y puedas tomar una decisión de qué arquero crearte. Así que nos vemos en el próximo episodio donde estaremos explorando ese picante mundo del L2. Y si te gustó mi contenido asegúrate de darle un poderoso like y compártelo con tus amigos los mancos para que dejen de estar dando pena. Y no te olvides de suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a sacar en el futuro. Recuerda que no solamente estoy sacando guías, también estoy sacando el lore del Inej. Para que sepas de dónde vienen las razas, de dónde vienen los dioses, cuáles son los dioses, cuáles son los conflictos. Porque hay elfos oscuros. Y aquí te dejo con otros videos que seguramente te interesan. ¡Chau!